Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto que nos pueden acompañar desde este maravilloso Ballpark Stadium. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Tenemos la oportunidad de presenciar un amistoso internacional interesantísimo. La selección de Hungría se va a cruzar contra Italia. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido, por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Este es el equipo para hoy. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. Este estadio, antes de conocerse con un nombre comercial, era el Ballpark Stadium, el parque de la gente. Pero seguiría siendo así. Y sí. El parque se va haciendo así, a lo mejor cambió el nombre del estadio. La gente es la que lo llena, el estadio del pueblo. Ah, tampoco te enoja. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que buscan. Se mueve la pelota y en la primera parte nos ponemos las pilas. Francesco Acirbi. La pelota de Insigne. Italia que quiere ya sorprendere en el campo del contrario. Gran acción para recuperar la pelota en su área. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Tiro de esquina al centro del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí está y se adelantan. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Francesco Acirbi. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Andrea Bellotti. Se mete en la trayectoria de la pelota. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Excelente pase. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Lejos se va la pelota. La pelota. Ha perdido la pelota Italia. Esta jugada podría terminar en gol. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Leonardo Borucci. Francesco Acirbi. Balón de Insigne. Insigne. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Despija la pelota y se jugará desde el corner. Va la pelota desde el corner a la olla. Llegó la bocha. Se viene y le pegó. No se le dio ojo con eso que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegarlo. No hay lo poco que le faltó para que fuera un golazo. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo. Este es un buen pase. ¿Será que se viene el gol ahora? Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. Sigue adelante, buena conducción. Ha estado fenomenal el arquero. Llega muy bien a reventarla. Interceptando el pase. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Esta puede ser buena. La pelota no tiene dueño. Cuidado que se quita un posible contraataque. Esa pelota va por el costado. Federico Chiesa. Tapa bien. Oportuna intervención levantando el balón. Andrea Velotti. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Bien abierto. Va a reponer la pelota desde el costado. Francesco Achirvi. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia. Tratando el espacio correcto. Y para eso están los porteros. Para tapar esas pelotas. Se les ha ido el balón. Controla la pelota y sigue. Grande atajada pero sigue el juego. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Jorginho. Italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí. Cuando yo le pegaba así. El técnico me sacaba ese guión. Salai. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Se pueden poner al frente. Y le pega con un tubo. Brillante cambio de juego. Enseñe. Hace muy bien su trabajo este portero. Francesco Aguirre. Este es Bonucci. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Jorginho. Y ahí se viene el tiro de la chance. Un muy buen atapado del arquero. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tiro de esquina al centro del área. A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa. Este es Bonucci. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Bueno, van a ver que un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Esa pelota es buena. Cuidado. Muy buena atapada de este arquero. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa. Interviene en saque de arco. Corner al corazón del área. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Francesco Achierbi. Jorginho. Balón de Insigne. Andrea Bellotti. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. El silbato del árbitro suena para terminar con la primera parte de este amistoso. Igualados y sin gol aún. A pesar de que no ha habido goles, yo creo que el partido es bastante vistoso. La gente está contenta. Los jugadores se han esforzado, pero todavía falta el rey. Se viene la segunda mitad de Italia moviendo el balón. Y nos va a ver. Jorginho. Insigne. Ahí va el centro de Insigne. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Esto puede terminar en gol. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. ¡Qué gran servicio! Esa pelota va al costado. Ahí va el centro de Insigne. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Estamos ya muy cerca de ver la sustitución. Señor árbitro, déjela atrás. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Coloca el disparo. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Corta bien esa pelota. Andrea Belotti ha perdido la pelota Italia. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Qué linda bucha! Andrea Belotti interceptando el pase. Y así le devuelve la bocha, el contrario que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Francesco Achirvi. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de centrada ve la tarjeta amarilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Insigne. Fue una pelota demasiado fácil. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Italia que quiere ya sorprender en el campo del contrario. Qué buena forma de detener este ataque. Nicolich. Es un artista con la pelota. Andrea Velotti. Clara falta y hay tiro libre. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Se va fuera la pelota. Le pegó bien pero no. Ha fallado por muy poquito Mario. Fijate que cerquita que ha pasado esa pelota del arco. Que la hinchada ya estaba gritando el gol. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Andrea Velotti. De bueno Fernando hay que decir le pegó muy mal. Gran corte. Gran corte defensivo. Insigne. 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 Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que llega al área. Era una jugada buena pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Acá estamos de nuevo Marito viendo la acción de la jugada que termina en tarjeta amarilla. Una jugada que realmente el árbitro está muy bien ubicado. Para mí muy merecida esta tarjeta. Willy Orban. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Se viene el saque de manos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Jorginho. Se viene en zona ofensiva el cuadro italiano. Corta bien esa pelota. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Este es Bonucci. Ojos por fuera son peligrosos. Andrea Bellotti. Avanza el cuadro italiano en el último tercio del campo. Próximos a ganarlo. Puede ser. Está pinta bien. Yorginho. En una de esas de tanto toque hasta los mareados resulta ser ellos. Muy buen atajado del arquero. Y es verdad que en tiempos suplementarios faltando una parada de esta es importantísimo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Nicolich. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. En este córner lo pueden ganar. Es increíble. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Muy buena la intención pero ahí se fue. Largo el balón. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Ahí se viene Italia atacando los últimos suspiros de este partido. Quieren romper el empate. ¡Berardi! Ha tapado bien esa pelota. Se dieron la bocha. Este es Insigne. Ojito ahí. Avisen que en cuatro minutos se termina el partido. Atento que ahí no más cae la pelota. ¡Y así le pega la pelota! ¡Ay, penal! ¡Penal! ¡Penal! Es penal pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos son los que han ganado. No han perdido el hombre pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! ¡Gol! vamos a ver la repetición fernando porque la verdad que nunca había algo parecido en la pelota mansita iba lo iba directamente a las manos del arquero y sin embargo se le escapó y es que seguimos con el partido 1 a 0 final final del partido la visita se tiene que regresar a casa con un duro golpe han sido derrotados y avergonzados en este campo señores las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajada durante la semana porque ya ha costado el partido un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado como no va a ser el jugador del partido si este gol en el último minuto le da la victoria